Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video les estaré hablando acerca de las aerolíneas que vuelan al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, capital de Perú. Si tienen alguna corrección o experiencia personal que quieran compartir, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Como siempre, ninguna de las fotos usadas en el video fue tomada por mí. Todo el crédito de las fotos va a ser sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!